Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Ferrari Roma y como dice el título de esto, bienvenido a la Dolce Vita bueno, como sabemos el nuevo modelo de la marca automotriz de Maranello es un coupé tipo 2 más 2 que rinde homenaje a la ciudad de Eterna con un diseño que anúa lo moderno y lo clásico y un motor biturbo tipo V8 de 620 caballos de fuerza y bueno, ahora hablemos de aquello bueno, casi por sorpresa y en un evento para clientes de la marca Ferrari la cual la marca Maranello ha presentado un nuevo modelo, se llama Ferrari Roma y es un coupé 2x2 que sirve de homenaje a la ciudad de Eterna con un atractivo diseño elegante y atemporal que acompaña un rendimiento a la altura de los últimos modelos de la casa automotriz de Maranello bueno, como su propio nombre indica, este Ferrari toma como inspiración la ciudad de Roma y más concretamente ese concepto de la Dolce Vita que se popularizó en la capital italiana durante las décadas de los años 50 y 60 un estilo de vida despreocupado y enfocado al placer que se ha plasmado en uno de los Ferrari con diseño más personal y llamativo que se ha estrenado recientemente bueno, pero esta belleza no es solo una carrocería con clase bajo esta fórmula de coupé 2x2 de unos 1472 kilos se esconde un motor tipo V8 turboalimentado de 3,8 litros que ya más que conocido por ser uno de los más laureados y que aquí es capaz de ofrecer 620 caballos de fuerza como potencia y como par máximo 760 Nm bueno, este mismo profulsor o bloque como se le dice también va asociado a una transmisión automática DCT de 8 velocidades procedente del modelo SF90 Stradale y bueno, con este conjunto el Ferrari Roma es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 3,4 segundos además de contar con una velocidad máxima de 320 km por hora bueno, eso es lo que todo se sabe por ahora de este nuevo modelo de Ferrari que se irá conociendo con más detalles próximamente y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y con esto me despido, camifuera, chao